Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo un anti-haul de manga El concepto de anti-haul últimamente se ha puesto muy de boda entre las youtubers de belleza y maquillaje y he decidido coger ese concepto y trasladarlo al mundo del manga para así poder expresaros cuáles son aquellas obras que no quiero comprar por diferentes motivos que ahora os expondré y por supuesto en ningún momento el autor o la editorial influye en mi idea no es porque sea una mala obra así que aclarado en este punto empecemos por una parte del anti-haul que iba a estar dentro del top de los manga que iba a mencionar y se me fue de la puta y es Boku no Hero Academia, la verdad es una obra que iba a meter en el anti-haul porque no pretendía comprarlo pero como todos sabéis a partir del vídeo de Resurge el sentimiento lesiones todo el mundo me animó y sí, me compré Boku no Hero Academia así que dejando esto a un lado empecemos ahora sí con el anti-haul empecemos por ahí tan queridísimo JoJo's Bizarre Adventure que nadie me mate por decir mal el nombre porque de verdad jamás consigo decir bien su nombre viene de parte de la editorial de Ibrea con un precio de 11,40 desde un principio la historia de JoJo's Bizarre Adventure nunca me ha llamado la atención no es el estilo de manga que yo suelo leer y sí, conozco su argumento pero no termina de cuajar conmigo también por parte del dibujo, el dibujo no me gusta, estéticamente no me gusta he mirado el manga por encima unas cuantas veces y no me atrae para nada ni argumental ni estéticamente y sinceramente teniendo en cuenta que no es mi estilo de historia, no me llama al argumento no creo que deba comprarlo porque es una manga que compraría por tener y por la fama que he tenido últimamente porque sinceramente no me da ganas de leerlo y también su estilo de cubiertas, el estilo tan barroco que le han puesto no es un incentivo en este caso para mí no me llama la atención ese estilo la verdad es algo que he de aplaudir a Ibrea porque es una edición muy especial y bastante arriesgada que creo que ha sido de bastante controversia porque hay gente a la que le encanta la edición y hay gente a la que no le gusta a mi personalmente no me gusta pero ha sido un riesgo que bueno y creo que es algo a tener en cuenta pero en mi caso Jojo de Zeradventure no es un manga para mí así que está en este antijo sigamos con el manga de Bungo Stray Dogs nos viene de parte de Norma Editorial y cuesta 8€ es un manga que actualmente tiene cofre y creo que tiene varios números ya a la venta sinceramente he tenido más de una vez el gusanillo, la tentación de comprarlo pero siempre en el último momento me he hecho para atrás por una razón u otra como sabéis el anime de Bungo Stray Dogs yo lo disfruté muchísimo me gustó un montón y me quedé con un sabor de boca muy bueno y tengo la sensación de que el manga no me va a aportar más no hay algo más en la historia que me quede con curiosidad o personajes que quiera descubrir más acerca de ellos me quedé bastante conforme con el anime por eso mismo es como que no siento que necesite leer el manga lo que sí me causa dudas o posibles fallos para el futuro que me dé la venada y me compre el manga no sé por qué haciendo justo lo contrario de la finalidad de este vídeo sería que el manga y el anime tuvieran una historia totalmente diferente una historia que no tuviera nada que ver cosa que creo que no es así creo que es bastante fiel el anime respecto a su manga así que sí, de momento Bungo Stray Dogs no es para mí sigamos con Sherlock Studio en rosa nos viene también de mano de Norma Editorial con un precio de 12,95 me encanta la serie de Sherlock me encanta el personaje de Sherlock y todo el universo de Sherlock me fascina pero desde el primer momento en el que anunciaron esta edición en manga no me llamó nada la atención sí que dije, ah mira una edición de Sherlock, qué guay tal pero ya hasta no tuve el sentimiento de decir, lo necesito lo necesito en mi colección como me pasa muchas veces con otras muchas obras en esta ocasión no sentí las ganas de tener esta obra sí que he visto que es muy fiel en forma de dibujo a la serie de Sherlock cosa que me parece bastante interesante y supongo que si hay algún fan loco de Sherlock por ahí me dirá, cómo puedes no comprártelo no me llama no me llama pero eso sí, si eres fan y lo quieres tener la edición es muy bonita así que... why not pero a mí no me llama nada sigamos con el manga de Resident Evil Family Island viene de parte de la editorial Planeta y cuesta 9,45 desde el primer momento sabiendo que estaba basado más o menos en el mundo de Resident Evil no me llamó nada la atención creo que si no estoy muy equivocada hay mangas de Resident Evil antes a esta edición pero no me llama la atención el videojuego nunca me gustó no sé por qué pero si sois fans de Resident Evil tal vez este manga sea para vosotros pero no es mi caso y por último terminemos con una obra que no es un manga sino que es una novela estuve a nada de comprármelo pero me la eché para atrás y es la novela de Kimi no Nawa viene de parte de la editorial Planeta y cuesta 18 euros como sabéis soy muy fan de esta obra pero... no creo que sinceramente esta novela no me va a aportar nada más además de su película como sabéis me encanta pero la novela está... creo que escrita con la ayuda de Makoto Shinkai fue sacada después del lanzamiento de la película por lo que creo que la historia va a ser exactamente igual sí, la novela de Kimi no Nawa sí, sería muy ternada por el simple hecho de que es de Kimi no Nawa pero creo que es una obra que no me va a aportar más de lo que lo hizo su película así que... no no lo voy a comprar obviamente este video trata sobre mis gustos personales sobre las obras que yo considero que no quiero comprar por mis gustos, por el tipo de historia y por todo lo que os he expuesto me gustaría que aquí abajo en los comentarios me contarais cuál sería vuestro top de anti-haul cuáles son aquellas obras de las que yo he mencionado y otras que no he mencionado que vosotros ahora mismo estáis como todo el mundo está que quiere comprar este manga pero a mí no me llama nada contádmelo aquí abajo y seguramente si os gusta este video me plantearé hacer una nueva sección en el canal un anti-haul section o lo que sea para aquellas obras que me quedo yo como todo el mundo la está comprando y yo no la quiero tener porque creo que es interesante saber qué obras me pirran me muro por tenerlas y cuáles no porque muchas veces me decís compra este manga compra este manga compra este manga y no me lo compro pues obviamente porque no me apetece como por ejemplo pasa con Jojo y con Bungo Stray Dogs así que... sí aquí tenéis por qué no quiero comprar esas obras no es porque la obra sea mala ni tampoco por su editorial en ningún momento pero estas son las obras que actualmente están en modo nope no lo quiero comprar espero no haber ofendido a nadie con este video como siempre y bueno si os ha gustado no olvidéis darme un likecito y suscribiros de aquí abajo si aún no lo has hecho y nos vemos muy muy rapidito en un nuevo video mi chau chau Gracias por ver el video.